qué tal traders muy buenas hoy vengo a hablaros en este vídeo sobre el famoso caso de los wall street bets y la acción game stop que habían disparado en bolsa a inicios de este año 2021 qué ocurrió y por qué os explico los wall street bets es un grupo dentro del foro reddit que es muy similar al foro coches por hacer un simil en españa donde pues bueno tenía más de dos millones de usuarios y lo que se dedicaban en analizar valores en bolsa lo que ocurrió es que recomendaron comprar la compañía game stop que es una compañía americana dedicada a los videojuegos y una compañía que estaba pasando una situación financiera bastante complicada de hecho los fondos de inversión estaban posicionados bajistas estaban en corto sobre esta compañía qué quería decir eso está posicionado en corto quiere decir que los fondos de inversión o cualquiera de nosotros que nos posicionemos en corto nos beneficiamos de la caída del precio de las acciones cuanto más bajen las acciones ganamos dinero pero si suben las acciones perdemos dinero es decir tenemos que pagar la subida y nos pagan la caída todo lo contrario al movimiento habitual que sería comprar unas acciones compro las acciones a 10 si suben a 12 13 14 15 me pagan pero si va bajando el precio a 9 8 7 voy perdiendo dinero bien entonces esto qué quiere decir que los wall street bets esta compañía prácticamente de inversores individuales pero que unidos a través de un foro recomendaron comprar game stop esto fue una estampida masiva de inversores que dispararon el valor lo dispararon más de un mil por ciento en cuestión de semanas es decir el valor se disparó más de 200 300 dólares y esto aparte de provocar obviamente ganancias a los inversores pequeños que habían comprado las acciones la clave fundamental en todo ello fue que consiguieron que los fondos de inversión que habían tenido o habían tenido posicionamientos bajistas en esta compañía hubieran tenido pérdidas millonarias porque toda esa subida de en el game stop en la bolsa de wall street supuso pérdidas a fondos de inversión algunos de ellos quebrando y otros con grandes pérdidas estamos hablando aquí cuantificando en millones de dólares pero ahora quiero que entendáis cómo alguien puede llegar a posicionarse corto un posicionamiento bajista en una compañía os voy a poner un ejemplo imaginaros que queremos que una compañía está actualmente cotizando a 100 dólares la acción creemos que puede caer de aquí a un año nosotros tenemos esa acción de 100 dólares y decimos bueno la quiero que es lo que quiero hacer quiero comprarla quiero venderla yo quiero posicionarme bajista quiero que me paguen si esa acción de 100 supongamos que baja a 50 pues vamos a un banco y pedimos hemos prestado 100 acciones vale de 100 dólares en vez de pedir prestado un dinero como tal supongamos que 100 dólares la acción por 100 dólares suponen 10 mil dólares por tanto decimos que en vez de pedir un préstamo de 10 mil dólares pedimos un préstamo de 100 acciones de esa compañía firmamos el préstamo por valor de 10 mil dólares pero como repito en vez de darnoslo en dólares nos lo dan en 100 acciones que nos ingresan en nuestra cuenta y nosotros nos comprometemos a devolver esas 100 acciones dentro de un año obviamente por ese préstamo nos van a cobrar un tipo de interés supongamos que nos cobran un tipo de interés del 2% es decir de los del préstamo nos cobran un 2% bien qué ocurre con esto en cuanto al primer minuto que llegan esas 100 acciones en nuestra cuenta nuestro depósito bancario vendemos las acciones al mercado por valor de 10 mil dólares y nos dan los 10 mil dólares y aquí empieza lo maravilloso que es el arte de la especulación en los mercados si nosotros queremos que esa compañía va bajando lo único que tenemos que hacer es esperar a que vaya bajando imaginaos que a lo largo del año esa compañía pasa de 100 dólares a 90 80 70 60 y llega a valer 30 dólares hemos visto en pasado año compañías que habían caído incluso un 80% en dos meses pero vamos a suponer que bajo un 70% de esa compañía y pasa de 100 dólares a 30 llega diciembre tenemos que devolver el préstamo al banco y nosotros que nos habíamos comprometido nos habíamos comprometido en devolverle las 100 acciones de esa compañía nosotros habíamos vendido el 1 de enero las acciones cuando nos la dieron al mercado y nos habíamos quedado de 10 mil dólares esa compañía pasa de 100 dólares a 30 y nosotros ahora simplemente tenemos que ir con nuestros 10 mil dólares al mercado a comprar esas 100 acciones pero claro esas 100 acciones ahora no valen 100 dólares valen 30 por tanto compro 100 acciones por 30 dólares la acción estoy destinando 3 mil dólares coge esos 3 mil dólares se los devuelvo al banco le dice aquí tiene usted sus acciones sus 100 acciones muchísimas gracias y obviamente le pago los intereses de los 10 mil dólares el valor de la compañía inicial que son 200 dólares entonces le entregamos al banco 3 mil 200 dólares qué ocurre con ello que nosotros habíamos vendido el día 1 de enero 10 mil dólares que era el valor de las acciones pero al banco le tuvimos que entregar 3 mil más los 2 el 2% de tipos de interés esa diferencia de 7 mil dólares entre el precio al que nos dejó el banco las acciones y el precio al que le hemos devuelto nosotros las acciones al banco esos 7 mil es nuestra ganancia por tanto eso sería una operación una venta en corto una venta al descubierto vender acciones que no tengo porque las he pedido prestadas para venderlas al mercado esperar que esas acciones bajan volverlas a comprar y entregárselas al banco quedándome la diferencia pues bien esta operación era la que tenían grandes fondos de inversión y que le iba este estaba saliendo muy bien lo que el problema que ocurrió es que en ese momento los wall street bets este grupo de inversores individuales por casual acudieron a esa compañía de game stop de videojuegos y dispararon la compañía lo que ocurrió entonces es que los fondos de inversión que habían vendido esas acciones al dispararse tuvieron que comprarlas para devolverlas y tuvieron que pagar esa diferencia se habían entrado a un determinado precio en las acciones iban por aquí imaginaos que se hubieran disparado aquí tienes que has vendido algo aquí tienes que comprarlo aquí pagando esa diferencia obviamente en este tipo de operaciones en fondos de inversión nosotros podemos hacerlas a nivel individual con cfd es mucho más sencillo y podemos aplicar un concepto muy importante conocido como stop loss de tal manera que podemos limitar la pérdida de las acciones si tú quieres aprender todo ese tipo de operativas largos cortos buscar especulación en acciones en cfds todo ese tipo de ganancias puedes hacerlo acudiendo en trilogy value.com y realizando mi curso principiante de bolsa una vez que realices el curso y apruebes el examen podrás acceder ahí al master trader profesional donde te recordamos que es el método chan completo para que te especialices en operativa forex operativa de índices operativa de criptomonedas operativa de materias primas y operativa de acciones y esta formación recuerda que está avalada con diploma oficial por la efe business school de tal manera que vas a estar formándote a nivel de una escuela de negocios por menos de mil euros y lo más importante de todo que lo vas a poder financiar a 10 meses así que entra en trilogy value puntocom inicia mi curso gratuito y una vez que la pruebes accede así al master trader profesional